Ay, 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 don Simeón Soto Rojas, para que baile la señora Elisa Julia Chimpunta, cumbre elevado, tú eres testigo de mis amores Donde he sufrido, donde he llorado, por un ingrata cerro pastilas Julia Chimpunta, cumbre elevado, tú eres testigo de mis amores Donde he sufrido, donde he llorado, por un ingrata cerro pastilas Así señora, Isabel Cabello, baile este guainito, con nuestro cerro de parco Pante un guajambi, ay, rima, rima Julia Chimpunta, ay, huila, huila Mano, margina, huila, punquillo Vapta, cuya, culpurengalai, huila Sechichuilante, republicante, pobreza laita, tristeza laita Guardia civil, me apalpujungi, gobernador, me presurichungi Amacela, camay, huila, 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 huila Hava, huila, huila La morde de polos, la gele joining yface ¡Vamos a quitar!